Bueno, es la primera vez que vamos a probar en Pacaemus, a ver que hayan ido. ¿Por qué lo que así se puso? Para que vean el camarero también, está de moda estos son puestos que venden en la zona de la zona. Así son los precios aquí en Perú, aquí en ATVITAR. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos llegado aquí al puente Santa Anita y es aquí donde partiremos para hablarles un poco más sobre este gran distrito llamado ATVITAR. Y eso empieza en esta vía sobre la cual estamos llamada Nicolás Ayo. Ya para esto, o bueno ya para estos tiempos en sí, ya se está construyendo la línea 2 del tren, que va desde oeste hasta este, en alrededor de 27 estaciones. Esperemos que se construya lo más antes posible, porque esto en sí ayuda a muchísima gente para que se pueda movilizar. Y bueno, lo que podemos ver ahorita en estos momentos es que acá hay una estación que ya está a punto ya de construirse. En sí, esta línea 2 va a ser subterráneo, o sea, si nosotros movemos sobre esta pista, debajo de esta pista, es donde va a atravesar el tren y que se va hasta Callao. Bueno, esperemos que esto esté lo más antes posible, porque en verdad, como lo recalco, y quiero recalcarlo también en este video, es que esto va a ayudar a muchísima gente a que se pueda mover y pueda evitarse mucho tráfico generado más que todo por esta gran vía llamada Nicolás Ayo. Aunque también en maps lo pueden encontrar como carretera central. Para esto recordar que dentro de la red vial aquí en Perú existen tres tipos de vías, o tres tipos de carreteras. Una es la carretera longitudinal, como por ejemplo, tenemos a la Gran Panamericana, que va desde Alaska y llega hasta Argentina. Dos, que es las carreteras de enlace, como por ejemplo, la que une Boquehuacocuno. Y tres, la que es muy importante y sobre la cual estamos, son carreteras de penetración. Ejemplo, la carretera central, que atraviesa, que va desde Lima, que corre varios distritos y se va hasta la región de Perú. Ahora vamos a ubicar un bus, o como sería en Ecuador, Buceta, en Chile, que sería Liebre, o Cuba, que sería Guagua, para conocer más paraderos de este gran distrito. Vamos. 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 este lugar pero bueno acá ya se puede respirar así el ambiente este ambiente navideño no hay cosas así como esto masajes más cosas electrónicas juguetes los clásicos mira la rica comida el chancho al palo único rico yo quiero yo quiero yo quiero el rico pescadito mira ya hacen las chicas hacen las uñas acá los los comensales ya están disfrutando la comida hay hay combo chancho al palo y caja china menos 20 soles 25 30 soles restaurante de restaurante turístico dice es raro muy interesante el contraste no comida y por acá donde hacen las uñas mira por acá también en el 7 colores que rico arroz con pollo tallarín ceviche cuánto está el platito 10 soles y cuánto tiempo se van a quedar por acá no se sabe en esta pelea está instalada acá bastante tiempo pueden venir acá al lugar antojitos al paso champañita tereza qué bonito que nos reciban así ahorita están escuchando vamos a ver qué es por allá vamos a ver qué es por allá ahora estamos en el cruce de la carretera central con la avenida javier prado y aquí es donde vamos a partir para conocer otro lugar aquí de este distrito de arte hasta el momento todo bien otro otro dato quizá curioso es que normalmente cuando o sea acá en lima se hacen se hacen obras y esto normalmente se prolongan demasiado tiempo normalmente son aprovechadas por los comerciantes para que ellos puedan ofrecer sus productos precios hay de todo tipo y aquí puedes encontrar precios de un sol imagino que hasta más de 10 soles y estamos por aquí estamos encontrando básicamente es más textil y y bueno artículos de ya que se acercan épocas en la vida igual desde javier prado estamos caminando y bueno todavía siguen los comercios podemos ver de todo bueno acá se termina pero bueno acá se termina pero bueno se van para el otro lado y allá sigue todavía los comercios qué buen nombre ah ñaños estos son de cajamarca o de cajamarca cuando estuvimos por ecuador quisimos comprarnos este así allá acá queremos comprarnos esto pero no encontramos el lugar quizá estaba muy muy caro acá aquí cuánto está 15 soles baratito económico muy económico muy accesible así son los precios aquí en perú aquí en atevitarte otros años creo que está muy conocida esta pollería acá en atevitarte con el objetivo del día de hoy solamente es llegar hasta la plaza plaza pitarte y queremos ver queremos conocer más sobre este lugar y de ahí también comentarles algo más creo que estoy diciendo mucho algo más las primeras impresiones frutas por allá de entre galerías así que es lo que vamos a ver creo que vamos a hacer eso vamos a aprovechar en entrar a hacer un rápido vistazo y luego ir acá al costado ver que cómo se encontrará aquí también hay como es distinto esto es tipo común emporio y esto más su mercado entonces vamos a conocer ambos era lo que les decía no dice bienvenidos al centro comercial y mercado plaza habitarte por allá mercado real plaza habitarte entonces es distinto vamos a ver vamos a echar igual vamos a hacer el rápido vistazo para este lugar y vamos a ver qué qué es lo que podemos ver qué es lo que venden por aquí al primer lugar que estamos entrando es el tipo de vestimenta acá venden ternos venden ropa promesa para 15 años pero no se ven por acá por 15 años muy formal la vestimenta de bueno estoy sumamente fascinado al bloque que hemos centrado es lo que textil este pronto lo que de ropa de vestidos y puede venir acá pueden también igual preguntar cotizar este que es lo que venden que es lo que ofrecen ok de todo para chicas para chicos variedad qué bonito no qué bonito encontrar un mercado o un conglomerado donde podemos encontrar variedad hemos encontrado ropa hemos encontrado sastrería hemos encontrado este restaurante vengan vengan los los distritos que están cerca a este arte pueden venir acá cotizar preguntar saber qué es lo que venden existen también en este país este tipo de carteles por ejemplo dicen el complejo santa rosa el aniversario va a estar el lobo corazón cerrando antología y eso solamente se puede eso solo se puede ver acá en lima y también también en otras regiones como por ejemplo en pruno deben de deben estar muchísimos hablamos de puro que es el lugar del folclor y eso es lo bonito de que estos carteles están muy así son muy coloridos entonces quizá uno para el transeúnte o para el peatón como que ve y le llama la atención mira este era mi artista chévere mi artista favorito bueno a ver esto se llama la atención y jala ahora estamos saliendo de la del centro comercial ahora vamos a ir al mercado vamos a ver que es por acá ya esta es la gran entrada salida de este lugar mira lo interesante que tienen carritos aquí pueden llevarse y pueden entrar a este lugar a comparación quizá del otro lugar esto es más amplio más amplio y podemos encontrar variedad aquí en este mercado yo los invito a que puedan venir a este lugar van a encontrar distintos productos distintas variedades y creo que también podemos encontrar aquí mejores especies vamos a seguir esperando este lugar bueno ya se nos ha abierto el apetito en esta parte de acá es donde vamos a encontrar full restaurantes y por la parte del frente es carnicería se imagino que pescados entre nosotros vamos a entrar por allá bueno tengo que felicitar a este gran mercado está muy bien distribuido al que vamos a entrar es el de aves y el de acá es carnicería ¿está pasando el de acá? aves carnes muy bien distribuido este lugar yo he tenido la oportunidad de poder visitar mercados de provincia y estoy muy fascinado y creo que me identifico parece que estoy en otra región del país y es así el techo es muy alto entonces creo que eso hace que la ventilación sea más fluida aquí en este lugar y quizá la estadía para las compras que realices aquí sea mucho más grata es mi percepción es lo que yo siento al visitar este bonito mercado y nuevamente la invitación creo que tienen que venir aquí para poder conocer sobre este bonito lugar bueno creo que hemos llegado a la parte final de este vídeo este es un intento este es un vídeo más de un intento fallido con nosotros y además son errores errores y aciertos hoy hemos cerrado no 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 es